Si eres amante de los personajes que han marcado la historia del narcotráfico en el mundo esto te puede interesar. El restaurante de BG ubicado en Manhattan, Nueva York, ofrece una hamburguesa que lleva el nombre del apodo y apellido de Joaquín Guzmán. El platillo denominado, el Chapo, es uno de los más caros que ofrece el lugar. Sin duda el narcotraficante que fue hallado culpable recientemente por la justicia de Estados Unidos por cometer varios delitos, entre ellos el de narcotráfico, ha sido fuente de inspiración en aquel país, además de convertirse en toda una celebridad. El Chapo, tiene un toque muy mexicano. Además de los ingredientes básicos y tradicionales que contiene una hamburguesa como el pan, la carne, el queso, costilla, pimienta, este tipo de hamburguesa lleva chipotle, jalapeño y guacamole. El menú de BG hace ironía en la sección titulada, lo más buscado, donde se encuentra, el Chapo, u otra hamburguesa llamada, el patillo. Quizá el nombre inspirado en la aclamada película de los años 70 sobre narcotraficantes en Estados Unidos de Francis Ford Coppola. El sándwich que lleva el nombre de, Frank White, también hace alusión al narcotraficante de la película, Rey de Nueva York, cuyo papel es interpretado por Christopher Walken. Joaquín Guzmán ha sido uno de los capos más buscados por la justicia estadounidense. En 2016 el gobierno de México logró su captura y meses después fue extraditado al país vecino donde ahí se le llevó un proceso judicial que derivó en una sentencia de cadena perpetua. Según fuentes cercanas al establecimiento, el Chapo, compite fuertemente con, Lady Mandelbaum, para ganarse el gusto de la mayoría de los clientes y por ser el platillo más pedido por la gente. Lady Mandelbaum también fue un personaje del mundo del narcotráfico oriunda de Prusia en el siglo XIX. La hamburguesa que lleva el nombre en honor al narcotraficante mexicano tiene un precio de 16 dólares y resulta ser una de las más caras de The Begay. Por 2 dólares más incluye papas fritas y por 3 dólares más incluye tater tats, o mejor conocidas como bolas de papa fritas.